Me toca comentarles de qué se trata esta primera instancia de capacitación en base al marco normativo vigente en seguridad vial. Tiene como instancia aunar criterios, reforzar conocimientos adquiridos. También de los diferentes equipos que componen, que realizan este trabajo, como ser control urbano, policía con seguridad vial, es un trabajo en equipo donde podamos unir criterios de acción en base a las normativas vigentes. Esta jornada se va a trabajar diferentes temáticas, como por ejemplo las infracciones comunes, que no deja de ser algo importante porque va a ser la primera vez que vamos a contar con la palabra autorizada, en este caso de la doctora, a donde va a sacar todo tipo de dudas y errores que también se vienen cometiendo en el labrado de actas. Así que no dejo de resaltar esa parte que me parece que es como para tratar de unir criterios de todo el personal que labra actas. También se van a tocar temas de seguros de coberturas vehiculares y cuáles son las importancias de la circulación, como también hacer hincapié en los diferentes modos de expresiones corporales manifestados no solo por los agentes, sino también por los conductores. Desde el inicio de gestión de marzo del año pasado, los ingresos de los agentes becados como de planta, nosotros tomamos la iniciativa de actualizarlo en base a cursos. El curso dura aproximadamente tres meses, se dejan los temas planteados, como así también se les realiza una prueba para saber si entendieron dichos temas y esto va apuntado a su legajo. Con esto nosotros tratamos de cambiar la visión en base a que si ingresa alguna gente a la dirección de tránsito ya venga con un conocimiento previo. Después se realiza la práctica en la calle, que no deja de ser importante, el cargo de personal que ya tiene mayor experiencia. Creemos que como actores intervinientes en la seguridad vial es de suma importancia reforzar estos conocimientos y es por ello que este viernes 31 de marzo en el Salón Auditorio del Urbano Gerardi se llevará a cabo la primera jornada de capacitación bajo el marco normativo de vigente de seguridad vial. Van a estar participando control urbano, policía provincial, a cargo del sector de seguridad vial y obviamente toda la gente de tránsito. Nosotros desde el lugar que cumplimos, que es la última etapa, que es la imposición de la sanción de esas infracciones que se labran en la circulación vial de nuestra ciudad, podamos aportar el marco legal suficiente, claro, preciso, para que los agentes tengan en cuenta a la hora de llevar a cabo su tarea que tiene que ver con el poder de policía que ellos ejercen en la circulación. ¿Qué vamos a aportar? Todo el marco legal, pero también criterios a la hora de la confección de las actas de constatación. A los fines de poder sumar lo que tiene como fin principal que es nuestro código de faltas, nuestro código de procedimiento, la ley nacional de tránsito, que es la prevención y la educación. Es nuestro criterio principal en los juzgados de faltas poder educar, porque como muchos saben y otros no tanto quizá, las normas de tránsito son normas de convivencia a la hora de la circulación. Entonces, al advertir algunas falencias en el ingreso de las actas, nos pareció importante capacitar. Capacitar para que tengan más conocimiento, poder subsanar aquellos errores que en el juzgado se pueden advertir. Entonces, ese es como que va a ser nuestro rol en esta invitación de participar en estas jornadas y poder aportar todo lo que sea suficiente para que la gente, como digo, a la hora de ejercer su poder de policía, lo pueda hacer de la forma más responsable posible, digamos, y dar también un ejemplo a la comunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.